Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para darte la bienvenida a lo que es la primera fase de nuestra zona de miembros en www.videoguiontutoriales.net Esta zona de miembros estaba por realizarse desde algún tiempo, pero debido a los compromisos que tengo con unos colegas que ya son suscriptores ya desde hace bastante tiempo, este trabajo de crear dicha zona de miembros fue haciéndose poco a poco tuve un inconveniente el 31 de marzo y luego en abril tuve que actualizar el plugin que me permite realizar este manejo de miembros y esta zona de videotutoriales online y le he dedicado hasta la fecha, le he dedicado 15 días enteros para poder ingresar los primeros cursos pero ya está finalizada, lo que hay es que irle añadiendo semanalmente 5 GB de contenido ok, entonces bueno, desde aquí va a tener acceso a lo que es la zona de miembros para los videotutoriales pero online, ok nos van a hacer en descarga directa como estábamos acostumbrados hasta ahora debido a que eso encarece mucho el producto final y quise hacer una opción más económica que es hacerlo online, ya que muchas personas ven videos en Youtube bueno, yo imagino que creando una zona de miembros para que lo puedan ver organizadamente los cursos de forma online con un buen ancho de banda con una buena velocidad, con un internet que no esté congestionado, puedes sacarle provecho entonces vamos a explicarte como funciona la zona de miembros acá llegas a esta dirección www.video-tutoriales.net acceso a login a esta zona llegas luego que has hecho el pago de tu membresía y que te han llegado tus credenciales esta va a ser la URL general entonces tus credenciales las genera automáticamente el sistema en este caso yo puse acá una de prueba y una contraseña de prueba entonces cuando recibas en tu correo algo parecido a esto un correo que te diga felicitaciones has quedado registrado si entonces aquí tienes los datos de acceso que tu mismo has sido registrado como uno de los miembros de la membresía premium y este es el nombre de la membresía también membresía premium por favor mantenga esta información segura ya que contiene su usuario y contraseña entonces aquí tienes tus datos de acceso tu login y tu password esta es la URL de acceso y acá te coloco asegúrate de pasar por tu zona ya que se está actualizando continuamente con nuevo contenido entonces bueno este va a ser el correo que debes guardar debes asegurarte de colocar a contacto arroba javier martinez punto net en una dirección segura porque te puede caer en spam entonces suponiendo que estos son los datos que yo tengo acá vamos a ingresar para que veas como ha quedado organizado esto por los momentos aquí tenemos los cursos de punto net vamos a ir subiendo poco a poco la parte de punto net vamos a comenzar inicialmente en esta membresía en esta membresía en el momento de estar viendo este video es jueves 14 ok jueves 14 a las 18 de la mañana hora de venezuela la oferta la voy a dejar hasta el viernes 22 para que puedan aprovecharla los colegas que así bien lo requieran y en esta semana se va a cargar nuevo contenido que me van a ir sugiriendo los miembros que se vayan inscribiendo ok debido a que el límite que tengo para cargar contenido es de 5 gigabytes entonces ya estos 5 gigabytes subieron en lo que son los cursos punto net visual basic punto net avanzado pizzeria online con asp punto net y c sharp asp punto net mbs 5 con c sharp nivel básico aquí tenemos estos cursos y luego la aplicación con delfi xc2 xc4 con más sql hasta el video 45 pero este contenido si ves nauta recuérdate que se va a ir actualizando semanalmente se van a ir cargando nuevos cursos se va a ir cargando nuevo contenido entonces imagínate que estamos acá en el curso de pizzeria online que muchas personas lo solicitan ok entonces nos vamos acá a pizzeria online dentro de pizzeria online te lo he dividido en 5 páginas o en 6 páginas en este caso de 10 videos cada uno para que no se te haga tan engorroso ok ir video por video ir retrocediendo pero si no tengas y avance lo más que puedas en una sola página puedes cambiarte acá al menú de arriba esto va a ir poco a poco cargándose de contenido recuerda que el límite son 5 gigas a la semana que permite el gestor de videos vimeo ok entonces bueno aquí podemos ver como quedó estructurado este curso de pizzeria online puedes ir directamente a los videos a la sección de videos por acá o por acá por este menú por uno de los dos pero ya sabes que estás en cursos.net en la primera sección si quieres ir acá por ejemplo a los videos 31 al 40 hacemos clic allí y aquí te vas a dar cuenta de que estás en la zona de los videos correspondientes al 31 al 40 aquí tenemos entonces el video 31 que está en youtube los que no estén en youtube están acá ok siempre voy a tratar de que suban con la resolución más alta posible entonces aquí tienes el video 32, 33 aquí te va diciendo incluso cuál es el ancho y puedes ejecutarlo directamente 35 que está en youtube 36, 37, 38, 39, 40 que también está en youtube ok entonces poco a poco los videos que están en youtube que quizás no brinden una mejor calidad como los de vimeo voy a ir sustituyéndolos pero eso va a ser poco a poco cibernauta porque son aproximadamente 4000 video tutoriales que he realizado a lo largo de mi tiempo en internet ok que ya alcanza los 8 años entonces bueno te pido en ese caso paciencia por eso es que voy a poner la suscripción de una forma cómoda y que si quieres seguir recibiendo el contenido puedes irlo viendo porque creo que un mes no te va a ser suficiente el acceso a un mes pero trate de que puedas visualizar la mayor cantidad de cursos en un mes ok ok entonces tú me vas a ir indicando cuáles son los cursos que te voy subiendo y bueno sabemos que tenemos como límite ya los 5 gigabytes por semana todo esto va a estar lleno con todos los cursos que ves en javiermartinez.net y lo vamos a ver ahora aquí en video-tutoriales.net la plataforma que aloja los cursos en descarga pero en esta ocasión se van a ver online muy bien entonces más o menos así similar es tal de visualbasic.net aquí tenemos los videos 1 al 10 tenemos del 11 al 20 21 al 30 puedes ir navegando 11 al 20 21 al 30 puedes ir por aquí y llamar de acá directamente al curso puedes ir navegando por acá estás conectado a tu área de miembros acá va a salir tu nombre te puedes desconectar eso sí Sibernautra trata de no compartir tus credenciales porque tienes acceso a 3 IPs que serían las IPs que vas a utilizar por lo menos un computador en el trabajo, una portátil y el PC de la casa entonces tienes el límite de 3 IPs distintas el curso es para uso personal entonces tienes que tener en cuenta eso aquí tienes el video 21 los videos que se están subiendo a los amigos que me han solicitado el curso de visual basic online ok entonces aquí lo tienen ya cargado ese fue el acuerdo que llegamos entonces bueno poco a poco voy a ir subiendo la parte de DELFI la parte de Java los cursos de PHP y los nuevos cursos de tecnología web que los accesan los colegas que pueden hacer las descargas desde ahora en adelante entonces esta alternativa de sitio online de membresía online surge con la iniciativa de hacerte accesible el acceso a todos nuestros cursos por una cómoda inicial y una cuota mensual vamos a ir aquí un momentico a la parte de la del enlace que te llegó que te debió llegar en estos momentos faltarían 9 días 14 horas 13 minutos para que expire esta oferta inauguración de nuestro sitio con videos online acceso total a todos nuestros cursos en forma online al precio más económico aquí tienes entonces dos modalidades para unirte desde hoy jueves 14 hasta el viernes 22 entonces dos modalidades si quieres puedes utilizar la membresía completa que son 47 dólares por el primer mes y las mensualidades te quedarían en 14 99 dólares y en el mes de prueba te podría apuntar a los cursos que estén cargados online por 47 dólares es decir si tú estás interesado pero es solo un mes de prueba para que examines la plataforma luego ya podríamos llegar a un acuerdo de que puedas si así lo deseas incorporarte a las mensualidades de 14.99 siempre que me haga llegar el comprobante de pago de tus primeros 47 dólares ok en caso de que desees probar por un mes la plataforma y los cursos que están en la plataforma obviamente los cursos que están en javier martinez punto net quedan con el mismo precio porque son en descarga directa pero estos cursos los mismos cursos que están en descarga directa lo vas a poder ver online más el contenido que voy agregando a los usuarios premium que descargan lo voy a ir subiendo pero online también acá no tengo al colega que me lo va a subir me va a hacer ese trabajo mientras yo me encargo de adelantar aproximadamente 60 a 75 videos por mes entonces esas van a ser las metas que nos vamos a poner entonces allí tienes los beneficios de la membresía online acceso a más de 4.000 videos que componen nuestra librería de cursos cursos finalizados y cursos en desarrollo ok voy a ir subiendo también los cursos en desarrollo actualizaciones semanales de 5 gigabytes en videos de nuestros cursos lo que te dije del límite de los 5 gigabytes ok además esto me da también la oportunidad de poder adelantar material para los colegas que en estos 15 días no he adelantado nada porque le he dedicado todo el tiempo posible al finalizar la zona de miembros cuota inicial a precio solidario y mensualidad super económica si la comparas con otras suscripciones que están en el mercado acceso a herramientas usadas en el curso en descarga directa esto si lo vas a poder descargar el acceso a las herramientas que se usan en descarga directa si mantienes tu membresía incluiremos nuestro master móvil en desarrollo estamos desarrollando el master en desarrollo móvil para android para ios y para windows phone utilizando delphi php punto net con c sharp y java ok entonces si la mantienes allí te vamos a incluir nuestro master móvil que está en desarrollo curso 100% práctico este master móvil en desarrollo va a estar disponible a partir de junio de este año 2016 curso 100% práctico soporte para tus dudas sobre el contenido y algo muy importante puedes cancelar o detener tu membresía cuando lo desees es decir si vienes aquí y haces click en membresía completa el te va a llevar a este botón donde te dice el producto es membresía premium 47 dólares el primer mes y entonces 1499 dólares por cada 30 días entonces aquí tú te lo guiarías a tu cuenta de paypal y harías tu respectivo pago obviamente aquí tienes el de solo un mes de prueba aquí cuando te registra la membresía completa para no pasar esto por alto cuando realices tu pago automáticamente te vas a venir aquí o él te manda a esta zona donde vas a colocar el nombre del usuario que tú escojas el nombre el apellido tu correo electrónico principal y la contraseña la vas a repetir dos veces ok mínimo ocho caracteres de longitud y no debe tener espacio completas el registro y te va a llevar hacia una página de instrucciones donde a la vez te va a hacer llegar este mensaje donde has quedado registrado luego te llegas acá a esta url ingresas tus credenciales y comienzas tu curso directamente el curso que desees si entonces recuérdate que esta es la primera fase de la plataforma online ya luego vendrá una segunda fase a partir de junio donde van a haber muchas mejoras en esta primera fase vamos a tratar de subir todo el material que tengamos hecho y el que se va a ir produciendo en estos meses acá si no vas a tener la ventaja de crear el usuario porque precisamente te estoy quitando el compromiso vamos a llamarlo así de los 14.99 dólares porque de repente no quieres seguir quieres probar un mes quieres en la plataforma vamos a suponer tu piensas que los 59 videos de visual basic lo puedes ver en un mes o en menos de un mes y entonces en vez de pagar 97 dólares que es el costo del curso de visual basic o el de pixeria online que cuesta 147 si entonces tu deseas pagar solamente 47 y quieres escoger los cursos de repente ves el curso de visual basic avanzado y quieres ver también el de pixeria online o el de asp.v net mbc5 con c sharp nivel básico y quieres ver estos 41 videos los quieres ver rápido no es decir tu capacidad y tu tiempo te da para cubrir en un mes dos cursos tres cursos y no necesitas hacer más inversión sino 47 dólares bueno entonces está bien no hay ningún problema tienes un mes de suscripción online por 47 dólares ok entonces esto es lo mínimo que se puede pagar por entrar a la plataforma y bueno aquí si tengo yo que crearte el usuario pero te va a llegar un correo similar también pero te tengo que crear el usuario manualmente para evitar el que vayas a crearte un miembro que se le vaya a cargar 14.99 dólares cada mes ok entonces bueno desde ya están abiertas las inscripciones cibernauta puedes hacer tuyo ya tu membresía cualquier duda me puedes escribir como te dice parte de las ventas la carta de ventas me puedes escribir acá al correo contacto arroba javier martinez punto net antes de que cierre el acceso a nuestro sitio con videos online porque se cierre el acceso debido a que se mantiene el compromiso con los que sean miembros con 14.99 dólares no hay botones en estos momentos en la página de 47 dólares este es el único botón entonces trata de aprovecharlo si tienes dudas con respecto a lo que es Western Union o el depósito acá en Venezuela puedes escribirme para ubicarte un precio aceptable a tu membresía y bueno todo queda en tus manos yo he hecho el trabajo he hecho el esfuerzo y bueno es una forma como de adelantar y que es una forma de que sea lo más accesible a todos ok de todas maneras mis colegas que son suscriptores premium no deben tener ningún inconveniente en el sentido de que van a seguir recibiendo su material al igual que bueno yo voy a irlo actualizando para que ustedes también lo tengan pero online la única diferencia es que mientras ustedes lo tienen online ellos que han hecho una inversión y se han mantenido conmigo en el tiempo lo van a tener un poco más fácil porque lo van a tener en descarga directa y lo van a poder ver offline y bueno esperamos que este precio se adapte a tus necesidades este es el aporte que estoy haciendo por los muchos colegas que me han escrito y que bueno por una u otra causa no pueden pagar un curso de 67 dólares o de repente adquieren un curso de 37 dólares pero le falta el avanzado bueno aquí lo vas a tener todo ok aquí lo vas a tener todo y voy a ir subiendo semanalmente 5 gigabytes en videos solo que tienes que indicarme cuáles son los cursos prioritarios una vez te hagas miembro además de los que ya tenemos disponible en esta primera semana ok recuerde que tienes cuatro semanas y son 15 gigabytes que vamos a subir si haces la membresía completa ok bueno te mando un abrazo cibernauta y espero que te apuntes a esta oferta desde hoy jueves 14 4 2016 hasta el 22 viernes 22 de la semana entrante será hasta otra oportunidad de la semana de la semana ni no no